Yo me sentía derrotado Yo me sentía derrotado Del mundo era prisionero Lloraba por cualquier cosa Lloraba por cualquier cosa No encontraba solución Yo me sentía derrotado Yo me sentía derrotado Del mundo era prisionero Lloraba por cualquier cosa Lloraba por cualquier cosa No encontraba solución Y hoy todas las cadenas se rompieron ¿Saben por qué? Porque con Cristo arreglé la situación Que hoy todas las cadenas se rompieron Porque con Cristo arreglé la situación El mismo que llamó a Pablo Cuando a Damasco iba El mismo que me ha llamado Pa' componerme la vida yo El mismo que me ha llamado Pa' componerme la vida Y cuando estaba en derrota En fracasos y mentiras Yo no creía en esas cosas Pero él me cambió la vida Yo no creía en esas cosas Pero él me cambió la vida Y me cambió la vida a mí Me cambió la vida Me cambió la vida a mí Y me cambió la vida Gózate Que aquí está Dios Y el problema se va Y la enfermedad se va Porque donde está Dios Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar Levanta tus manos Levanta tus manos y adóralos ¡Jesucristo! Esto es para ti mi amor Esto es para ti Solo para ti Tú eres el rey Tú eres el rey Y donde está Venezuela ¡Alégrate! Pero la historia cambió Hoy me siento bendecido Hoy me siento bendecido Le vio sentido a mi vida ¿Saben por qué? Si canto lo hago para Cristo Si canto lo hago para Cristo Y si salto lo hago para Él Hoy me siento bendecido Hoy me siento bendecido Le vio sentido a mi vida Si canto lo hago para Él Si canto lo hago para Cristo Si canto lo hago para Cristo Y si bailo lo hago para Él Y no puedo aguantar tanta alegría Él está aquí Cuando escucho una alabanza Para mi rey Y no puedo aguantar tanta alegría Cuando escucho una alabanza Para el rey Es que la gente gritaba Entrando a Jerusalén Porque era el rey que llegaba Y alegre estaban con Él Hay hombres Porque era el rey que llegaba Y alegre estaban con Él Y ahora con esta alegría Vive siempre tu sea amado Canta de noche y de día Que hoy la vida te ha cambiado Canta de noche y de día Que hoy la vida te ha cambiado Hoy te cambió la vida A ti te cambió la vida Te cambió la vida A ti te cambió la vida Oye, que que barrio Que sabor Él está aquí Él está aquí Él está aquí